Uy, qué caja más bonita, de la marca Guapo. Voy a ver qué es, qué intriga. Paquetito. A ver, a ver. Uy, qué bonita. Es una pulsera bañada en plata y lleva dos perlas naturales en cada extremo. Además, es elástica. Qué chula. A ver, mira qué fácil de poner. Queda así muy bien. Incluso se puede poner al revés, ¿por qué no? Depende del gusto de cada una, pero queda muy bien, me encanta. Pues si te gusta, la puedes encontrar en la tienda online de guapo.com.